Estamos en época de vendimie y muchos aprovechan estos días de descanso para hacer turismo enológico. Probar varios tipos de uva o recorrer parte de la historia del vino son algunas de las posibilidades. Y lo último para enganchar al visitante es un paseo en globo. Hemos subido a uno en la ribera del Duero. Volamos ahora mismo a unos mil pies, unos 300 metros aproximadamente sobre la ribera del Duero. La denominación de origen tiene unas 20.000 hectáreas de viñedo. Verlo todo desde aquí es posible con un simple vistazo. Como están todas las bodegas de la ribera del Duero distribuidas, el tipo de naturaleza que tenemos aquí, normalmente siempre vemos ciervos, corzos, jabalís. Es lo último para disfrutar al máximo del turismo enológico. Estos días vemos la vendimia. Aterrizamos perfectamente, la visita incluye brindis para celebrarlo, sigue la ruta enológica, ahora con los pies en la tierra y actividades especiales. Catar directamente de la barrica es una de ellas, así podemos apreciar todos los aromas del futuro caldo. Es un vino que lleva aproximadamente como unos ocho meses en barrica, pero que mantiene muy bien toda la fruta. A la visita también se suma conocer tipos de uva en este jardín de variedades o recorrer parte de la historia del vino en este centro de interpretación. Actividades todas cada vez más solicitadas. Un 35% más de visitantes desde el año pasado a este año lo acreditan, cada vez en más demanda. El año pasado 113.000 personas visitaron la ribera del Duero, los que lo hagan estos días conocerán la comarca en plena actividad. Pero además con los olores propios de la elaboración del vino, con los olores propios a mosto, a fermentación, a uva recién procesada. La visita termina en la mesa saboreando lo que hemos visto y olido, buen sabor de boca para un día que se disfruta con todos los sentidos. Gracias.